Hola, mira, soy Jacobo. Te llamo para pedirte información sobre el apartamento de Málaga que he visto por internet. Es un apartamento en Málaga, muy cerca de la playita. Tiene cuatro camas para cuatro personas. Y bueno, el precio que tiene son 84 euros la noche. Y me tendrías que decir los días porque ahora mismo estamos bastante llenos. Bueno, pues mira, yo voy a ir del 12 al 22. Van a ser 10 noches. Voy a ir con otra persona y la verdad que nos interesa muchísimo. Son 84 euros la noche, por lo tanto serían 840 los 10 días. Vale, mira, yo te cuento, ¿vale? Porque yo voy de cara al festival de Málaga porque soy Jacobo en Influencer. No sé si me conoces. No, lo siento. Bueno, no pasa nada. Entonces, tú dices que esto sale por 840 euros. Sí, las 10 noches. Yo actualmente estoy trabajando con muchísimas marcas. O sea, tú nos dejas, digamos, el apartamento esas 10 noches. Y yo en mis redes sociales, que tengo unas redes sociales muy potentes, pues subiría allí directamente unas fotos de tu apartamento haciendo una publicidad maravillosa. Pero como que os lo dejo, o sea, que os dejo la habitación pero la pagáis. No, no, sería el apartamento ya se deja entero. O sea, yo te lo pago pero con fotos. Es decir, yo os voy a rebajar a lo mejor 5 de la noche o algo así, si queréis, para hacer publicidad. Pero yo dejo las habitaciones gratuitas encima de esas fechas. Sí, yo te entiendo, ¿eh? Pero es que claro, yo soy influencer. Entonces eso funciona de esta manera. Yo tampoco sé lo que es influencer ni te conozco. Sí, bueno, yo soy importante en redes sociales. No, sí, te creo, te creo que seas importante. Jacobo el influencer. O sea, es que yo igual que te digo de poner un mensaje en positivo, yo utilizo mis redes sociales para poner un mensaje en negativo de tu apartamento. O sea, así de fácil. Vamos a ver. Si quieres poner cosas en negativo, lo pones y ya vemos lo que pasa. Denunciaré y punto. No, lo que pasa es muy fácil. Es que vas a perder a muchísimos clientes. Es que te estoy diciendo que no me interesa. Es que no sé ya que te tengo que decir. Pero si es que no es que te interese. Es que esto funciona así. Es que no me interesa. Es que no quiero. Es que me estás obligando a hacer algo y me estás coaccionando. Y al final te voy a denunciar por coacciones. ¿Pero cómo me vas a denunciar? ¿Sabes lo que es eso? ¿Pero cómo que coacciones? Si te estoy ofreciendo el negocio de tu vida, por favor. Si es que te van a hacer... ¿Qué negocio? ¿Qué negocio voy a hacer contigo? Pues que vas a ser mucho más conocida y tu apartamento se va a poner de moda. Madre mía. Mira que no tengo tiempo. ¿Sí? Sí, hola. Se ha cortado. Que no se ha cortado. Que es que no quiero hablar más contigo. Que me dejes en paz. Que no quiero hacer nada contigo. Que no sé lo que no entiendes. O sea, a ver, primero un poco de respeto, por favor, por mi trabajo, ¿vale? ¿Qué respeto voy a tener contigo? El argumento. Que me dejes en paz. Que no me llames más. Que me olvides. Que no quiero saber nada. No sé qué c***o golpe te has dado, pero te estoy diciendo que no. Que me dejes de tocar los c***o. Pero, o sea, tú no sabes el poder que tengo yo. Porque puedo hacer que te cierren de verdad el apartamento, ¿eh? Es que te voy a buscar por las redes a ver dónde co***es estás tan famoso que eres. ¿Pero qué me vas a buscar? No se puede tener menos clase, de verdad. Te voy a buscar, te lo juro, por todas las redes sociales y a ti se lo voy a poner a parir. Oye, perdóname. Tampoco te pongas así conmigo. O sea, pues con decirme que no me lo das ya está. Te estoy diciendo que no te lo doy, que no te lo doy, que no te lo doy. Entonces no me dejas el apartamento gratis. No, no te lo dejo. Hasta luego. Vale, pues entonces no pasaré por Málaga.